¡Hola clase! Habla la profesora B y hoy quería hablar un poquito sobre la República Dominicana que vamos a ver en este capítulo. La capital es Santo Domingo. Es un país muy bonito. Aquí tenemos el mapa de la República Dominicana. Es una isla y tenemos a un lado Haití, ¿verdad? Haití habla francés. Y aquí en la República Dominicana Española. Tenemos Santo Domingo, la capital, y vamos a ver un poquito sobre algunos lugares aquí en la República Dominicana. Un poco de historia. La isla se llamó la Española, donde llegó Cristóbal Colón, ¿verdad? Y estuvo bajo la corona española hasta 1697. Cuando la parte oeste de la isla pasó a ser colonia francesa y sería Haití, ¿verdad? Haití. Algunas ciudades importantes que pueden visitar son Santiago de los Caballeros, como ven en esta foto, y La Vega, ¿ah? La Vega. Unas arquitecturas muy bonitas, ¿ah? Tenemos otras ciudades importantes como San Pedro de Macorís y Puerto Plata. Puerto Plata es muy popular para los turistas y podemos ver por qué, ¿verdad? Está hermosa. A la República Dominicana, la moneda es el peso dominicano, como pueden ver aquí. Aquí dice pesos dominicanos, ¿ah? Y idiomas que hablan ahí son el español y el criollo haitiano. Muy interesante, ¿ah? Pero el español es el oficial y la bandera es la que ven aquí a la izquierda, ¿verdad? Con el escudo de la República Dominicana. Santo Domingo es la capital y la ciudad fue fundada en 1496. Es una ciudad muy vieja, ¿verdad? Y la calle de las damas es muy popular. Como ven aquí en la foto, es donde paseaban las señoras de la corte del virrey. Virrey es vice royal, vice royal. Entonces, aquí es muy visitada por los turistas y se ve muy histórico y muy antiguo, ¿ah? Santo Domingo tenemos la capital, digo, la capital y la catedral de Santa María la Menor, que empezó a construirse en 1514 y se terminó en 1541, ¿ah? Muy bonita la arquitectura. Pueden visitar en Santo Domingo el Alcázar de Colón, palacio que fue construido entre 1510 y 1514 por el hijo de Cristóbal Colón, que se llamaba Diego Colón. También vemos aquí la fortaleza Osama, que es la más vieja de las Américas, que fue construida desde 1502 a 1508. ¿Se imaginan visitar estos monumentos, ah? Desde, que están ahí desde 1500, ah? Que todavía se preservan. En los deportes, el béisbol es muy popular en la zona del Caribe y también muy popular aquí en la República Dominicana. Y las primeras ligas fueron en Cuba y México en el siglo XIX. Y personas famosas, béisbolistas de la República Dominicana, no sé si los conocen un poco, Alberto Pujols y Carlos Gómez. Y tenemos a David Ortiz, que jugaron en las ligas mayores en los Estados Unidos. En las artes, el merengue es un ritmo que viene de las raíces de los campos de la República Dominicana. Tradicionalmente, las canciones hablaban de los problemas sociales, de los campesinos, o sea, de la zona rural. Y los instrumentos típicos eran el acordeón, como ven aquí, la guitarra, el guayano, que se ve aquí en la foto, y la tambora, y el tambor. Y entre 1930 y 60, se popularizó en las ciudades y tuvo un tono más urbano, entonces fue de lo rural, se fue a lo urbano, y agregaron el saxofón, el bajo, formando grandes orquestas. Un cantante muy famoso de este género de música es Juan Luis Guerra, que es dominicano, que vemos aquí. Tiene canciones muy bonitas, Juan Luis Guerra. Tal vez pongo una en el module para que lo escuchen. La economía depende mucho del turismo y la minería. El turismo es muy importante en la República Dominicana para la economía, y como pueden ver, tiene playas muy bonitas, donde atrae a muchos turistas del extranjero. Y tiene la mina de oro más grande de Latinoamérica. También tiene otras reservas de plata, níquel, mármol, entre otros. Un hecho muy interesante. Cristóbal Colón, dice que sus restos pasaron por varias ciudades después de su muerte. Y es muy interesante porque los restos están en dos tumbas hoy. Uno en la República Dominicana, en el Faro a Colón, en Santo Domingo. Y luego hay uno que está en Sevilla, España. Yo visité el de Sevilla, España, y me dijeron ahí también lo mismo, que hay restos de Cristóbal Colón en Santo Domingo también. Entonces no sé cómo será la cosa, pero tiene dos tumbas Cristóbal Colón. Las comidas típicas que vemos de la República Dominicana. El mangú es un desayuno de plátanos verdes machacados, con huevos fritos, queso frito y salami frito. Y le ponen una rebanada de aguacate, dicen, ¿no? Lo tenemos de sancocho, que es un estofado de cerdo. O, pues, el pollo me imagino también, o le ponen los dos cebollas, plátano, papas, yuca, batata dulce. Y es como un stew, ¿verdad? Stew, estofado. Pasteles de hoja tenemos acá, que son como los tamales, ¿no? Se come para Navidad y se hace con la masa de plátano, ¿ok? Rellena de carne o vegetales envueltos en hoja de plátano. Se ve delicioso, ¿ah? Bueno, aquí espero que sigan explorando más sobre la República Dominicana y algún día visitarlo. Es todo. Adiós.